Pero la reincidencia en cuanto a... es que son personas que ingresan a... por lo regular son... nosotros los ponemos a disposición de la Fiscalía, la Fiscalía los pone a disposición del Poder Judicial, el Poder Judicial les inicia un proceso, pueden salir y esas personas precisamente ahorita nosotros estamos recibiendo los nombres, los listados de todas esas personas que salen por delito de robo y los estamos monitoreando, los estamos dando seguimiento, los estamos visitando en sus domicilios para ver si están cumpliendo con las condiciones por las que obtuvieron su libertad, como puede ser que estén viviendo en el domicilio, que tengan un modo honesto de vivir, que no hayan reincidido en alguna infracción, que tengan algún trabajo, es decir, que estén cumpliendo con las condiciones y con las medidas cautelares por las que pudieron, por las que obtuvieron su libertad. Sin embargo, ¿sí hay casos de reincidencia? Sí hay casos de reincidencia. Es un problema que cuando se detecta una reincidencia, el Poder Judicial es ahí cuando ya no les otorgan algún beneficio de los que les concede la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!